Mi mujer se llama Zayda y siempre se opone a ton Me prohíbe que yo baile y que tome ron Pero en estas navidades yo le digo la verdad Y es que aunque Zayda se oponga yo voy a tomar Si Zayda fuera señores, presidenta del senado Aprobería la isenca y navidad sin trago Porque es prohibible que beba a mi amigo Rappi Club Eso provoca señores tremendo rebún Si aprobaran la isenca imagínense que can Como soporta señores Julito de Chan Que pasaría con Capungo y el negrito Maccabee Si le prohíbe que beban yo creo que se van de aquí Por eso en las navidades yo voy a hacer una fiesta Buscaré todos mis amigos pa' tomar lo que está Invitaremos a Roberto y a Robert Yandor también Pa' que canten y hagan coro hasta amanecer Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone que le voy a hacer Y bebo, y bebo Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone que le voy a hacer Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone que le voy a hacer Con jaleo de salto pone la fiesta se encenderá Con Lolo, con Bolivita y de Guacito pa' gozar Y si es que Zayda se opone que le voy a hacer Y si viene André Mejina en compañía de Tomás Con sabor de piano y bajo es que vamos a gozar Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone que le voy a hacer Y en esta fiesta señores se formará el vacilón Pío con su tumbadora y Eduardo con su tromón Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone que le voy a hacer Y si queremos señores que la fiesta buena siga Y si es que Zayda se opone que le voy a hacer Y si es que Zayda se opone que le voy a hacer Ramón y Héctor que vengan con su trompeta a tocar Pa' que los dos se vigenten en la navidad Y muchas felicidades pa' todo el mundo Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone que le voy a hacer Con janeo de sacropones la fiesta se encenderá Con Lolo, con Bolivita y Lemoacito pa' gozar Y si es que Zayda se opone que le voy a hacer Te bebo Oh 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 Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Que llegó noche buena y hay que celebrar Olvide sus penas mi hermano y venga a bailar Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Que tendremos de cena, lechoncito asado Pasteles en hoja, compadre, un buen anisado Que pa' que esta fiesta coja sabor, caballero Yo traigo la salsa para tu lechón Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Y busquenme mi negra, que ya estoy prendido Tóquenme un merengue ripiao Antes que haya un lío Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Déjense de cosas, no me digan nada Y a mí denme un trago, señores, que quiero gozar De verdad Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Repíteme eso Esta fiesta te encendía, mi cito ¡Fiesta! Hasta mañana, compadre ¡Vamos a la canta de Trabuñito! ¡Que vayan a milagritos y los gustados! ¡Vamos a la canta de Trabuñito! ¡Esto es Navidad, compañero! ¡Me duele, Juan Martín! ¡Ahora canto para ti! ¡Oye! 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 ¡Oye, Juan Martín! ¡Pero que lo baile hoy! ¡Que traigan el robo! ¡Que yo me lo tomo! ¡Y! Nosotros venimos todos en este día A cambiar tus penas por nuestra alegría Queremos pasar estas Navidades Bailando y gozando con las amistades Prende la consola, amiguita pura Y ponme los discos de Jody Ventura Nosotros venimos todos en este día A cambiar tus penas por nuestra alegría Ponme a Pautorrey O ponme a Nini Porque lo que quiero es música de aquí No me pongas nada Que parezca extraño Ponme algo bonito De lo desolado ¡Eee! 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 Nosotros venimos todos en este día A cambiar tus penas por nuestra alegría Con Francis Santana y Aníbal de Peña Que sigan esta fiesta, fiesta navideña ¡Eee! Nosotros venimos todos en este día A cambiar tus penas por nuestra alegría ¡Eee! Sigue la fiesta compreña ¡Que sigan esta fiesta ansiedad! Nosotros venimos todos en este día A cambiar sus penas por nuestra alegría Con Negrito Truman vamos a bailar La cucarama cara para vacilar Con la santa Cecilia y Antonio Morel Que siga la fiesta hasta amanecer Nosotros venimos todos en este día A cambiar sus penas por nuestra alegría Era noche buena y yo preparé una fiesta Con vino, manzana, mucho ron y lechón Y mis amistades fueron los invitados Y muy tempranito comenzó el básico La fiesta en su buena todo el mundo contento Bebiendo, gozando y cantando villancito El compadre Pepe bailando con Selena Papito con Nuris, Nancy bailó con guillo Recuerdo a mi gente lo mucho que os amó Hasta que escuchamos a mi amiguito mayor Que estaba impaciente, setado en un banquito Gritando, señor, el vecino está borracho Era noche buena y yo preparé una fiesta Con vino, manzana, mucho ron y lechón Y mis amistades fueron los invitados Y muy tempranito comenzó el básico La fiesta en su buena todo el mundo contento Bebiendo, gozando y cantando villancito El compadre Pepe bailando con Selena Papito con Nuris, Nancy bailó con guillo Recuerdo a mi gente lo mucho que os amó Hasta que escuchamos a mi amiguito mayor Que estaba impaciente, setado en un banquito Gritando, señor, el vecino está borracho Se acabó la fiesta ya El vecino está borracho El vecino tiene un yello El vecino está borracho Escondan esa botella El vecino está borracho Pone la tapa al sacoño El vecino está borracho Pero ese hombre nunca bebe El vecino está borracho Si sale, cierra la puerta El vecino está borracho Ah, pero va a seguir El vecino está borracho Oye, que yello tiene el vecino Fue que empezó muy temprano El vecino está borracho El rondao se hace daño El vecino está borracho ¿Y qué marca fue vecino? El vecino está borracho Yo lo quiero ver mañana El vecino está borracho Y enamoro a la vecina El vecino está borracho Agárralo que se cae El vecino está borracho El vecino está El vecino está borracho Míralo, tan serio que era Y tiene una vergüenza la vecina Que en ello tiene el vestido Y que ese hombre se piese suave Míralo, tan serio que era Sí, es así Llegó noche buena otra vez, el mismo problema otra vez A buscar presta otra vez, al módico 20 otra vez Llegó noche buena otra vez, el mismo problema otra vez Comprar ropa nueva otra vez, y hacer el hallante otra vez Llegó noche buena otra vez, el mismo problema otra vez A decir que es buena otra vez, y el mismo problema otra vez Llegó noche buena otra vez, el mismo problema otra vez Y en las navidades, estamos contentos Y después del año pagando por ciento Y después del año, pagando por ciento ¿Qué problema, caballero? Llegó noche buena otra vez, el mismo problema otra vez A volverlo loco otra vez, portar figureando otra vez Llegó noche buena otra vez, el mismo problema otra vez Haciendo regalo otra vez, y sin un centavo otra vez Llegó noche buena otra vez, el mismo problema otra vez A dar sin tener otra vez, y a seguir en cuenta otra vez Llegó noche buena otra vez, el mismo problema otra vez El fiao no preocupa, ni nos quita el sueño Y acabamos siempre con la soga al cuello Y acabamos siempre con la soga al cuello Es verdad Es verdad Llegó noche buena otra vez, el mismo problema otra vez Llegó noche buena otra vez, el mismo problema otra vez A dar sin tener otra vez, y a seguir en cuenta otra vez Llegó noche buena otra vez, el mismo problema otra vez A volvernos locos otra vez, y a comernos un cable otra vez Esta Navidad, esta Navidad Campieron con sal Compraron una tex y rompan la vacilación Compraron una tex y rompan la vacilación Como a las seis de la tarde Como a las seis de la tarde empezaría a beber Y no pararé, señores, hasta amanecer Y no pararé, señores, hasta amanecer Esta Navidad, esta Navidad Yo quiero gozar Compraron una tex y rompan la vacilación Compraron una tex y rompan la vacilación Invitaré a mi negrita Invitaré a mi negrita para el vacilón Pa' que disfrute también de mi tex y rompan la vacilación Pa' que disfrute también de mi tex y rompan la vacilación Esta Navidad, esta Navidad Yo quiero gozar Compraron una tex y rompan la vacilación Compraron una tex y rompan la vacilación Cuando se acaba esa tex y rompan la vacilación Cuando se acaba esa tex y rompan la vacilación Y ya fue la medianoche Y ya fue la medianoche Me voy a comer Un sal con chocos y sabroso con mi mujer Un sal con chocos y sabroso con mi mujer Esto pa' seguir Bebiendo Y en sentido Hasta que salga el sol Bien que sabe Un sal con chocos y sabroso con mi mujer Esta Navidad Esta Navidad Ya quiero gozar Compraron una tex y rompan la vacilación Compraron una tex y rompan la vacilación La fiesta de Navidad La fiesta de Navidad Es para gozar Por eso yo bailo y verbo en la Navidad Por eso yo bailo y verbo en la Navidad Te dije que sigo mortal En la Navidad también ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Qué fiesta, mi hermano, qué fiesta!